En Bayamo, y quisiera con la bienvenida también María Luisa que nos comentara cuántas unidades tiene Bayamo y luego cómo está funcionando este tema de la autogestión, tanto económica como financiera y comercial en el sector. Bueno, buenas tardes para usted y para la población de Bayamo. Hoy nosotros contamos con 18 unidades perfeccionadas. De ellas son 7 unidades por la 28 y 11 son por la 34, con 99 unidades en cada una de ellas. Más o menos auxilan entre 5 y 6 unidades las unidades perfeccionadas. Hoy nosotros sí reconocemos que la gastronomía avanza. ¿Por qué avanza? Porque ya no depende de un suministrador, sino depende de un director que busca sus alternativas con ofertas para la población y tiene que buscar los ingresos total de su unidad más los trabajadores, más la satisfacción del pueblo, que nosotros estamos para eso. Por eso yo digo que la gastronomía con esta nueva gestión sí avanza y como lo decía la ministra, hemos logrado hoy que todos compren por la 99, donde anteriormente nosotros recibíamos por un suministrador que nos prestaba un servicio, pero hoy todos los cárnicos, la mayoría de los cárnicos que se ofertan en los restaurantes y en las cafeterías se compran por la 99, porque hoy nada más se recibe lo que nos da la EMPA, lo seco prácticamente. No materia prima. Exactamente, todo lo demás lo recibe. Hoy hay una situación muy puntual con el pan, porque no hay harina en Cuba, la necesidad, el bloqueo, todo lo demás. Y cómo estamos resolviendo el problema con todas las alternativas que tienen las unidades para estas ofertas. Y eso ellos han logrado tratar de resolver todos los problemas de la gastronomía en Granma. Bien lo decía la ministra, si hoy nosotros estamos cumpliendo con algo que nos ha pedido el país, los gastronómicos y los directores de las unidades básicas lo están haciendo. Las 18 unidades básicas que nosotros tenemos, hoy podemos decir que estamos resolviendo parte del problema de la población, los gastronómicos, porque hoy no hay unidad cerrada, hoy hay unidades que prestan servicios 24 horas, hoy hay unidades que prestan servicios de los mercaditos, hoy no se ha cerrado ningún mercadito en Granma, hoy las cafeterías de los hospitales las estamos surtiendo del producto por la 99. Es verdad que no estamos satisfechos, ni la población ni nosotros, de lo que estamos. Bueno, pero vamos a ir resolviendo el problema. Si el país se recupera, nosotros vamos a tratar de ser los mejores de Cuba, porque para eso tenemos los trabajadores nuestros, los directores que están trabajando por ese éxito que nosotros tenemos. Hoy nosotros a ningún proveedor se le debe nada. Eso es un beneficio para este país, que los directores de las unidades básicas no le deben a nadie. Todo el mundo compra y el campesino que esté abierto para las ventas de nosotros, nosotros se lo compramos en el momento. Quiere decir que si es buena necesidad que tenemos nosotros los gastronómicos, de que toda la población nos venda a nosotros, todos los particulares, todo para prestar un mejor servicio. Yo pienso que sí y que vamos a ser los mejores y que seguiremos siendo, y que el pueblo de Granma y el país confíe en nosotros, en los gastronómicos, y que lo vamos a hacer bien. Por tanto, usted está, para resumir, está diciendo que el perfeccionamiento le está resultando muy positivo a su gestión económica y también que lo está haciendo para el servicio a la población. Por supuesto, sí, nos está haciendo, nos está dando resultados. Cuando yo vendía en un mes 10 millones de pesos, hoy estoy vendiendo 48 millones de pesos, para darle un dato, entonces nosotros tenemos, nos estamos recuperando con el perfeccionamiento porque hoy, y vamos a seguir, y vamos a prestar un buen servicio. De eso usted puede vivir convencido que nosotros estamos preparados, los 18 directores de unidades básicas junto con el grupo empresarial y la empresa, que nosotros vamos a ser los mejores de Cuba. Bueno, muchas gracias María Luisa por este criterio. Yo le recuerdo a usted que nos puede llamar, voy a rectificar...